¿Qué tal amigos de Brody? Bienvenidos al episodio 1, por fin, Folky, por fin, por fin, Chidori, Brody Chidori, donde finalmente se nos hizo hablar de otra de las grandes pasiones que tenemos, Folky y yo que compartimos desde hace tiempo y donde encontramos el amor más allá por el plástico también, por los kicks, por los kicks, el streetwear, toda la ropa, pues somos entusiastas, todavía no llegamos a ser profesionales, pero yo creo que durante el proceso vamos a estudiar mucho muchachos para que ustedes también aprendan con nosotros y sepan pues toda esta onda del sneaker, del streetwear, del lifestyle. Exactamente, ese es el objetivo de esto muchachos y justo para que empiecen casi casi a la par que nosotros, porque también nosotros necesitamos de esta ayuda en el principio, pero si a ustedes les interesan, el propósito de este video muchachos es que hoy les vamos a contar todo lo que conforma las partes que definen una silueta y que es una silueta. Que es una silueta, pues una silueta es el modelo del tenis. Exactamente, es la forma como más fácil de identificar, la forma de que se oiga más chido, más Chidori, cada vez que te refieras a unos sneakers, a unos kicks, a unos papos prácticamente, unos tenis, y tú también le quieres decir tenis se vale, aquí todo se vale. Se vale decir tenis, aunque tenis sea el deporte, pero pues ya, la gente ya genera... No, bueno, sí, pero tenis shoes. Sí, pero no, ándale, exactamente. Pero pues ya la generación no es ya sneaker o los kicks o el fuego. El fuego, la grasita y demás. La grasita y demás. Más adelante les vamos a preparar, a aticiar un poquito de lo que viene, pero hoy muchachos vamos a conocer las partes que conforman una silueta. La anatomía. La anatomía del sneaker, exactamente. Para que lo sepan, porque mucha gente a veces nos lo nombra, nos lo dice, ¿qué? Yo siempre me quedaba, ¿qué? Pues ya, con nosotros vas a aprender las partes del sneaker. Sobre todo porque son partes que van a escuchar recurrentemente aquí en Chidori, así que para que vayamos todos sobre el mismo canal, pues vamos a darle full kiss. Vamos a darle. Comencemos desde la construcción superior de la silueta. Muchas de las partes que mencionamos en este video pueden cambiar dependiendo del par, pero solo es cuestión de analizar los elementos completos que forman parte de la misma. Lo primero que encontramos es el upper, y este término se refiere a la construcción superior y en general del par, que a su vez está conformado por distintas partes con nombres más específicos y que mencionaremos a continuación. Siguiendo encontraremos el tongue, que tal y como la palabra traducida lo indica, se refiere a la lengua o la lengüeta de cada par. Siguiendo con los elementos que conforman el upper del sneaker nos encontramos con el toe box, uno de los elementos más fáciles de ubicar ya que se refiere a la sección delantera que cubre los dedos. A su vez, esta sección cuenta con otro elemento destacar conocido como el toe cap y se refiere específicamente a la punta de la silueta. Esta también puede ser resaltada con materiales distintos al toe box y en ocasiones construcciones más exageradas. Una de las secciones menos mencionadas pero igual de importantes en una silueta lleva el nombre de collar y es muy fácil de ubicarla porque es el espacio por donde se introduce el pie al usarlos. Dicho esto, la construcción interna también es muy importante, así que para referirnos a la parte interior del collar lo haremos con el nombre de lining. Volvamos al exterior de cualquier par de sneakers y hablemos de los side panels. Tal y como lo imaginas y haciendo una traducción directa, esto se refiere a la construcción lateral de la silueta. Este siguiente término también es muy fácil de identificar, ya que si quieres destacar la parte trasera de tu tenis, basta con referirse a ellos como el heel, así es, como el talón. La siguiente parte puede ser una de las mayores variantes dependiendo de la silueta, ya que no todas cuentan con ella. Nos referimos al pull tab. Este elemento puede parecer un simple accesorio, pero su función principal es ayudar a que la colocación de tus sneakers sea más sencilla. El pull tab puede aparecer atrás del collar, arriba del heel o talón, pero también puede estar en la parte del tongue o lengüeta. Llegó el momento de concentrarnos en la parte baja de tu silueta y aquí encontraremos el midsole, o traducido como media suela. Fácil de identificar, ya que es la sección que une al upper con el resto de la silueta. No olvidemos que la construcción de la parte interna también es importante. Y uno de los elementos más destacables es el que conocemos como insole, que no se refiere a nada más que las plantillas. Con la parte más baja de tus kicks no debería haber falla, ya que es la que todos conocemos como la suela o sole. Aunque en algunos casos más específicos puedes referirte a ella como outsole. Regresando a la parte superior y siendo uno de los accesorios fundamentales de los sneakers, encontramos las shoelaces, que en términos prácticos se utiliza para referirse a las agujetas. Pero no todo depende solo de los shoelaces. Estas, a su vez, cuentan con una parte importante conocida como aglets. Estas son las puntas de cada agujeta y suelen estar construidos de materiales como plástico o metal. Sin embargo, hay pares que se concentran mucho en destacar estas puntas con accesorios, colores o hasta materiales de lujo. La siguiente parte es conocida como eyelet y es muy fácil de identificar, ya que son los simples agujeros por los que pasan los shoelaces o agujetas. Dentro de tus sneakers, estos también pueden variar entre materiales, formas e incluso colores. Y para finalizar, encontramos este accesorio conocido como lace tag o debris. Y es importante para resaltar tus agujetas o shoelaces, con un elemento llamativo normalmente construido de metal, cuero y en ocasiones plástico que resalta toda la silueta. Pues ahí está, muchachos. Ahora sí, yo creo que con esto van a tener gran ventaja en este juego. Ya van a saber, ya van a poder entendernos de cuáles son las partes, cuáles son las shoelaces, cuáles son el sole, el mid sole y todas esas partes. Exactamente. Aparte... El toe y todo eso. Lo que se vale aquí es que también le digan como ustedes mejor se acomoden. Sí, claro. O sea, porque sabemos que a veces se combinan idiomas y demás, pero es parte del juego, la verdad es que es parte del juego. Sí. Y poco a poquito lo vamos a ir analizando a profundidad dependiendo mucho de la silueta que tengan, porque hay partes, hay construcciones que tienen menos partes específicas. Sí, hay siluetas más sencillas que son de una sola estructura. Hay, obviamente, de muchos materiales que, por cierto, el siguiente programa, pues ya vamos a hablar de todo este glosario, ¿verdad? Porque está la onda de la silueta, el color, güey. ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Qué es el hype? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo decir mucho antes? ¿Antes? Sí, en Novok y todo eso, Gamusa. Todos esos materiales. ¿Qué es OG? ¿Qué es el Rizel? ¿Qué es el Hybe? ¿Qué es todo, muchachos? Pero sí, recuerden, ya saben, más o menos, pues ya más bien, no más o menos, ya saben cómo se conforma la anatomía del sneaker, que es una silueta. Una silueta, pues, viene siendo el mismo modelo, solo cambian como los materiales o el color, güey, que es así, más o menos. O sea, ya lo saben, muchachos. ¿Qué más? Y nos vamos a clavar poco a poquito. Vamos a clavar. Disfruten de Chidori, muchachos. Esto apenas empieza. Cualquier duda, déjenla también en los comentarios y nos vamos a clavar. Y, sobre todo, analizar muchas siluetas de las que nos gustan, muchos lanzamientos y más sorpresas aquí en Chidori. Esperen, muchas sorpresas, mucho contenido. Exactamente. Y si quieren algún modelo en especial, pues pónganlo en los comentarios. Ahí, sí, vamos a ver que sí podemos conseguirlo o tal vez ya lo tenemos. Exactamente. Y de entusiastas, para ustedes, muchachos, aquí nos vemos en el próximo capítulo de Chidori. Con más fuego y con más hype. Ya saben, muchachos, ¿cómo se dice, Adro? Siempre, Fonalab. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!